Si ya saben como soy Soy el Yankee, mi homeboy Al orden de aquel señor Esorbió en cuatro ese convoy Si ya estuve en la prisión Federal fue mi tiempo No canté ni por perdón Malandro de corazón Me torcieron los narcos, no canté como los gallos El jale me torcieron, aguanté vara y no fallo De la vieja escuela ya saben que me desplayo No me cuentan las muelas y ya me salieron callos Si no me preocupo ya saben de donde soy De la tierra de Don Riego, de Bucanas y del Roll Si pa' todo sale el sol Ya saben que soy bandido Voy pegando cada tiro y de nadie yo me olvido Saludos para la tabla firma, un chingo de historia güero Mota el lobo tipo escorpión, cuatro la bandola Cargo mi pistola, unen mi tingueso Me muevo con la fuerza, sigo repartiendo el queso Elaboramos con criterio y un chingo de discreción Firme el fofa con la chispa bien trepa' en el estacón No me olvido de la pulga ya saben el modo acción Siempre ando en modo reta por si hay persecución Voy haciendo feria a mi modo y de lejos le envidia Bien firme la chispa son puro a lo que hoy les taquita No me quitan el sueño yo sigo en lo mío afirma El yankee se mueve siempre esta piñao con firma Si ya saben como soy Soy el yankee mi convoy Al orden de aquel señor Scorpion 4 es el convoy Si ya estuve en la prisión Federal fue mi tiempo No canté ni por perdón Malandro de corazón Estricto en el trabajo siempre voy sacando el jale Enero pa' la plaza billetitos por costales Aquí nadie no brinca o en caliente ya no sale Si pregunta quiénes somos el golfo en las iniciales Scorpion en el pecho a huevo pura güeriza Por el jefe doy la vida entra y llegamos en verguiza WM la camisa de la operativa Saludos para el chirre ya saben en la movida Confía pendiente aracle ya saben no se me olvida Las almueras brinca y pegue por la margen se le mira Con mi esposa sigo firme en mi todos son mis chaval Los gail y César son mis cuates hoy por eso ando en lo malo Comandante Tavo firme con su gente Aquí pura güeriza equipados pa'l combate Pendienten del sneaker firman dan malandro Sejistas a la orden aburrando pa'l comando Sigo vigente jalando ya saben ahí vengo Ya saben ahí vengo Rincón y guachito cuidando el terreno No rinco de peineo el cuerno Respecto pa'l de los lentes y toda su gente Afirma soy yankee laboro por todo el poniente Si ya saben como soy soy el yankee mi homeboy Al orden de aquel señor Al orden de aquel señor El sorbión 4 es el convoy Si ya estuve en la prisión Federal fue mi tiempo No canté ni por perdón Malandro de corazón Malandro de corazón Jajajajaja Yo Especial dedicación para el yankee De parte del Inclan Y especial salud para el Chirris Para el Aracles Para el Hotcase Para el Confin Para el Compass Y pa' toda la güeriza viejo Scorpion 4 el logotipo Jajajajaja Y arriba la escorpionista pa' ¡Ánimo!